Música 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 Bueno pues acabo de tener una reunión con el alcalde y con Jesús y con el consejero para abordar todos y cada uno como venimos haciendo en los municipios de los problemas que quedan pendientes de resolver que no son pocos como corresponde a cualquier sociedad despierta y la de Avaral también lo es. Y hemos recogido algunos de los problemas que nos ha presentado el alcalde y otros pues la forma de hacer posible el saneamiento de las escorrentías de agua a través de un tanque de tormentas y de un colector para evitar que las aguas vayan a parar al río. Este es un asunto que nos preocupa y que preocupa especialmente al alcalde y que la consejería correspondiente abordará de forma definitiva. Luego hay otras cuestiones de índole de educación y de índole cultural que aprovechando que está el consejero del ramo aquí a continuación don Pedro Antonio Sánchez dará cumplida respuesta a las posiciones del alcalde. Y hay dos asuntos en los que el alcalde de Avaral ha insistido de manera especial y que vamos a adquirir el compromiso de hacerlo a la mayor brevedad posible dentro de las limitaciones presupuestarias que tenemos. Una de ellas es un muro de contención en la calle de la Cruz que preocupa sobremanera a los ciudadanos que habitan a la parte de abajo de ese muro que podría suponer algún riesgo en caso de desprendimiento y que por lo tanto surge el poder acomecer ese muro de contención. Hay otra cuestión de índole deportiva. Se viene reivindicando desde hace tiempo que se pueda llevar a cabo un campo de fútbol con césped artificial y también lo vamos a abordar a través de la Dirección General de Deportes. Y por último no quiero dejar de mencionar algo que parece que tiene poca sustancia pero que es importante porque allí donde no llega la televisión parece que no llega la información. Y hay algún punto, las casas de Carmelo que se llaman así en el municipio, en la ciudad de Avaral, donde no hay lo suficiente mecanismo como para que a esa barriada donde habitan aproximadamente unos 300 habitantes pueda llegar la retransmisión de la televisión. Hay una caseta disponible que hay que abordar, que hay que modificar, que hay que ampliar para poder albergar allí los instrumentos necesarios y que en esa barriada pueda llegar la televisión en condiciones como llega al resto de los vecinos. Pero insisto, las cuestiones de índole educativa y cultural a continuación han recogido las peticiones del alcalde y del consejero y os va a hablar de ellas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Rápidamente dos cuestiones. En el ámbito educativo vamos, en colaboración con el Ayuntamiento, a hacer una radiografía de todas las necesidades de ampliación, mejora, reestructuración o construcción, si fuese necesario, de nuevos equipamientos educativos. Vamos a trabajar con la concejaría para identificar necesidades, ya se han hecho obras, las más urgentes, de accesibilidad, por ejemplo, en algún colegio que tenía problemas de accesibilidad, incluso algunas cuestiones de emergencia. Y a partir de ahora, para acometer este año, incluso con presupuesto para el próximo ejercicio, contemplar esa actuación integral en los distintos centros educativos del municipio de Avarán. Y una segunda reivindicación importante del Ayuntamiento de Avarán, que era la conclusión de la ampliación de la nueva biblioteca del municipio. Ahí queremos que, por indicación del presidente, vamos a hacer lo posible para que este mismo año puedan reanudarse las obras de la nueva biblioteca municipal y que los ciudadanos de este municipio de Avarán tengan un espacio adecuado, amplio, con equipamiento suficiente y que en esta misma legislatura estén acabadas esas obras de la nueva biblioteca municipal en Avarán. Gracias. Buenos días. Buenos días. Agradecer la presencia del presidente de la comunidad, Alberto Garret, del consejero de Educación, de otras cosas, de Pedro Antonio, y la vuestra por estar aquí. Como veis, el presidente está sensible tanto a las obras grandes como a las minúsculas, que tienen mucha importancia, tanto a las pequeñas como a las grandes. Él nos ha dado una pincelada de las peticiones que se han hecho. Este es uno de los folios de las peticiones. También se han hecho bastante más peticiones en todos los terrenos, no solo en obras, en educación, sino también, y en deportes, sino también en aspectos de la mujer, en aspectos de servicios sociales y en todos los aspectos. Y es fundamental, como ha dicho muy bien el presidente, esta obra que ya se ha empezado, el tanque de tormentas, para evitar, como ha dicho, las posibles fracturas de familias y demás por los accidentes que puedan provocar. Y el consejero de Educación, acabar un tema tan importante como es la biblioteca. Le hemos dicho al consejero de Educación que la biblioteca es importantísima porque el espacio que va a dejar la vieja, que está en el primer sótano, se va a dedicar a un biberio de empresas. Pero un biberio de empresas que no solo se va a ubicar aquí, sino que aquí, cuando sea esta biblioteca, posiblemente quede espacio para hacer más empresas si vienen a pedirlas los jóvenes de todas las edades. Porque, como sabéis, en el programa electoral europeo del Partido Popular, nosotros estamos por la labor del empleo desde los jóvenes, con edad para trabajar, hasta los jóvenes de 18 años, hasta los jóvenes de 64 años. O sea que eso es prioritario. Por eso, este dinero de empresas es fundamental que nos dejen este espacio libre para iniciar lo que es otra de las salidas más al empleo que tanto falta hace, a lo que es la sociedad en general, y yo como abarallero, en particular, a Dara. Hay muchísimas, esta es una de las fuertes de las peticiones, porque se puede pensar que han sido muchas, han sido recientemente todas. Otra de ellas que abordaremos cuando disponga la comunidad, disponga de medios suficientes, es la reparación de la antigua residencia. Eso requiere una inversión bastante profunda. Las ayudas a las familias, de alguna de ellas, la adjudicación de bebidas sociales, que este es un tema que llevamos, que le hemos pedido también ayuda con delegación de gobierno, que no obstante, el presidente se ha ofrecido para ayudarnos lo posible. Son las casas de los planes camineros, que están ahí, se le hemos pedido a Madrid, con el apoyo del presidente, siempre, que esta obra, que es de interés social, es importantísimo, porque hay personas que realmente vienen en condiciones de probarles y darle una vida en la vida. Otras, pues, las suelecciones para que puedan mantener el servicio a la mujer. Como digo, hemos tratado todos los temas, el turismo y, por supuesto, lo que hemos dicho en la creación de las empresas. Ha sido recientido a todos, se lleva un dosis bastante amplio, bastante grueso, en todas las peticiones que le hemos hecho, hay bastantes más, sería algo de enumerarlas aquí. Pero lo que más me ha gustado es lo que me ha dicho el presidente. Jesús, puedes decir las cosas que se van a hacer a corto plazo, que es las que se han dicho aquí. Las otras serán cuando existan los medios. Que a mí me gusta la sinceridad. No me gusta el sí-sí a todo. Es el sí a esto, y el otro que es peor. O sea, ahora mismo, las condiciones que estamos, que estas condiciones de descargaridad, no solamente a nivel local, sino a nivel regional, se irán paliando en cuanto que el número de parados disminuya y aumente, consecuentemente, el número de puestos de trabajo. Y también, por supuesto, la comunidad, la comunidad que tendrá de más tierras, los pobres que tendrán mayores ayudas. Y todas las peticiones que le hemos hecho al presidente, y en este caso al consejero de Educación, pues pronto se verán, en un espacio de tiempo más bien corto que largo, se verán satisfechas para lo que es el municipio de Abrago. Dale las gracias. El apoyo sé que lo tenemos ante todos los consejeros. Solamente hay un representante de ellos, doy fe en que todos los consejeros dan su apoyo, en lo que pueda. En el nombre del presidente, pues con su habitual, con su maestría, lo conozco hace mucho tiempo, pues será el rector, el director de todos los consejeros para que las ayudas, no solo vengan a Abrago, que vengan a todos los pueblos todas las ayudas que sean necesarias, porque si no avanzamos todos los pueblos de Murcia, no avanzan. Así que, como sé que se está diciendo lo mismo por todos los pueblos, muchísimas gracias, y que esas ayudas y esos proyectos que te pedimos todos los alcaldes sean pronto más bien. Muchísimas gracias.